Ignorar el código de arriba Ahora sí, ahora sí que sí Vale, Alex, hazte pequeño y tal Que acuérdate que vamos a tener PvP más adelante Me aparecieron de las gaviotas estas de mierda Aprende eso, bien Se viene el tribu de... Sí, pues sí, sí se viene el tribu de namos Fuxi, una de las pajas Sí, el farmer está bastante bien Igual subí un poco demasiado la vida de los recursos, ¿no? Ya la voy a bajar para el siguiente reinicio Ah, y tengo que meter reinicio automático también O sea, se tarda en coger, pero se coge un montón Así que sí, está bien Pero mejor, así no hay lag Pero sí que voy a bajar un poco la vida Hostia, lo que no sé si él puede cambiar el gamba Dime que sí Sí, vale, vale, vale Necesito fibra Por cierto, el mejor puto mod del mundo El este que te... Que te aprende los enagramas automáticamente, ¿eh? Mejor puto mod del mundo, tío Se iluminará Bajo el sonido de una melodía lejana Vale Vamos a buscar carne A ver, Alex, que solo tengo apetits y te echo de menos A ver Estoy entrando Tío, había puesto el reinicio automático a las 11 y no me di cuenta de que tenía que pasar A ver, ¿tiene el reinicio automático? Sí Por una colis... Hostia, como ofende la Petty ahora, tío Estaba sonando como un ton, 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 sin parar Y resulta que era Petty Y yo rayando, me digo yo ¿Qué será? ¿Una gaviota bugueada? Yo sin entrar Desde que salió el Genesis Lo jugué unas horas y ya Luego no entré nada más Yo creo que jugué el día que el que hice directo en Genesis y no volvió a jugar al Ark Alex, tío, hay un problema ¿Cuál? Solo veo una tortuga Ah, no, vale, aquí aparecieron dodos Tía, pero es tío dodo ¡Party dodo! ¡Ojo! Ese es del punk Ah, sí No será del evento Pues sí, dificulta 5, pero no se nota Vale, sí, ahí hay dinos, ahí hay peteras Sí, ahí hay dinos, ahí hay dinos Ya sabes dónde va la base Pues... no Yo iba así en la nieve Que me dieron el AU Sí, son del evento ¿Cuánto torpor tenemos, tío? A ver si me pasé con el torpor, ¿eh? No, no, 200 de inconsciencia Está bien, está bien A ver si se acaba de instalar Todavía me acuerdo el día que Tyrion Echó a correr con el cadáver aquel Qué bueno ese momento Qué pena que no tenga un clip de eso Para haberlo sacado en el vídeo Ah, hubiera estado guapo Pero hay unos cuantos Por ahí del vídeo Que podrían haber estado guapos ¿Sabes lo que encontré el otro día? Un clip de cuando gané La primera partida con tu cuenta Ah, sí Buah, es que ganaré un montón de clips buenos Buah, sí, encontré un montón de ellos buenos Eh, pero que si metías más vídeos Más clips El vídeo iba a durar, ¿qué? 30 minutos o más Sí, lo que habrá que hacer será otro Oye, qué guapo está esto del S-Plus ahora, ¿no? Sí Ah, se ve bien Ha actualizado un montón de mods Por eso tenía miedo el de auto-engrads Que te iba a decir No sé si le ibas a meter o no Porque no sabía si funcionaba todavía Pues aquí está funcionando Porque hay un montón de mods Que se jodieron con la última actualización Pues el auto-engrads funciona A ver hasta cuándo No jodas, eh Que si es la hostia No hay Pocos que todavía funcionan Que era lo que decía que había que cambiar A la vida de los recursos Sí Claro, voy a hacer ya Porque si no después se me olvida Porque soy así especial Tú y eso de que Los que jueguen en Epic No tienen mods Ya, tío, perdón Claro Que puta Me da puta mierda, eh A ver, a caballo regalado No le me lo que Sí, sí Sí, no, yo Lo tengo aquí, además Porque en Epic Tendría que comprar Todas las expansiones Y todo Duérmete, hijo puta Que no subí el torpor Para que no te duermas Se fue el caraculo este Era 135, vale Nos hubiera venido De puta madre Ah, pero espera Que lo pillo, eh Ya verás Voy a pelearme aquí Con unas Sí Voy a pelearme aquí Con unas pirañas O voy a coger carne Si no me mola ¿Quién fue el que se asustó Con unas pirañas En el sector? Eh, board Board El board Qué bueno La verdad es que En ese sector Pasaron un montón de cosas No pusiste el clip Lo del tiburón Que se buggeó Ya, porque tenía musicas Y clip Lo vi hoy Que lo tuve que borrar El clip Es más Tuve que borrar Un montón de clips Ya Pero los descargué Antes de borrarlos Ah, bien Bien En el que aparece el Goku Diciendo que se tiró un pedo Y echó a toda la familia No sé si eras tipetera Tú A ver No Pero Ven con papi Jala, voy entrando Están por 20 El tameo Así que Joder Suena como si se hubiera dormido El hijo puta de él Y aparteme Pero no se durmió Esto parece que no Yo subo el torpor Tío A ver si A ver si Hicimos como aquel servidor Que no yo subía el torpor Ni pa' Dios ¿Te acuerdas? Sí Me acuerdo Pero no Yo toqué el torpor Supuestamente Toqué el de los jugadores Creo que El de los jugadores En teoría No debería afectar Tendré también un dodo A ver si Funciona Vamos a ver Si a un dodo No le sube el torpor Ya Hay que toquear Por toquetear algo También es que pego dos ¿Eh? Llevo media hora Pa' Pa' Durpir al lodo Como un garrote No, se durmió Se durmió Y bastante bien de vida ¿Eh? Está bien A ver cuánto sube Mira El 47 con 4 Con los valles Me cale ¿Sabes lo que se me cambiaron? Los controles Tío ¿Y eso? El ar Que tocó las cosas Ah, coño Yo lo tendré igual Por poco Por poco La cago ahora mismo Por poco Le jodó Al lodo El eso Claro Yo la agachada Se lo tenía en el shift Tío Vale Ni tumbarse Lo tenía en la C Ahora sí Mira el luales ¿Dónde está? Con puta de este Va por él A ver si se va a dormir Y se va a ahogar No, hombre No Se me fue Gilipollas Quitó ahí Había que llamar A la cut De mogorgón Cago en Dios Me trolea Ojo Que viene el lodo Alex Nada El lodo Lo tamea Tú Pero tienes carne Para el Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saca! No, tío, nos ha salido tonto. ¡Gracias! Espera, que ahora me escapó el petera también. Ahí baja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucha presión, eh! Vea, que ya estoy entrando. Ahora vendrá el mierda este y pegará ahí al petera, ya verás. No, no, capaz no, que pegó. Y ahí estaba pegando. Tuve que daría pasivo. Puto todo esto. Me hace falta daño, vale. Me hace falta daño. Me hace falta daño. Creo que no lo tumbas. No, no, no lo tumbé. Escapó. Puto todo de mierda, tío. Mátalo, ¿por qué queremos un dodo de eso? Para nada. Espérate, ahora voy yo y lo mato. No, 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 no. Sígueme pielando. Que no hay algo bueno encima. Espera. Subele el nivel para que no me hagas experiencia. Ya verás, Álex. Ya verás, eh. Lo vas a ver. Había un trike por aquí, tío. Pero vemos dónde está. Ahí, ahí, ahí está. Pero llora, llora. Lloras. Voy a bajar un poco lo gráfico. Lo tengo ahí al dodo. Vaya. Se ha muerto el dodo. Qué pena más grande. Siempre te recordaremos, dodo. Como el dodo que tameamos para saber si el tameo estaba bien. Oye, Álex. Yo recogí la hoguera o la dejé ahí tirada, tío. Y ha dejado una hoguera por ahí tirada, tú. Ya pensamos a dejar eso. Al menos ponla en público. Parece que alguien resta un mes en Pusine. Creo que no hay Pusipin. No hay Pusine. Estará por ahí. Ya le encontrará a alguien. Oscar. Tú y Oscar cuándo va a entrar hoy, ¿o? Oscar no creo que entre hoy. Vale. Mira un petera. Hasta el nivel 38 no nos podemos subir. Mira dos peteras. Cogiste ya las cestas de experiencia. Ah, no. Yo voy a ir a las rocas ahora. Ojo, Álex, que ya pegó tres con el garrote. Es un gran cambio. No voy a ser capaz ni dormir a un petera de nivel 75, de verdad. No voy a dormir a un petera de nivel 75, de verdad. No voy a dormir a un petera de nivel 75, de verdad. Una paloma, tío. Una paloma, tío. Me he robado las cinco piedras. Hostia, el puto es palome, tío. Me he robado los pegomastas que los pilla, pero los palomes. Me acuerdo cuando Bryan se fue a... Ah, los glories. Sí. Me cago un tío, que llevo palmeando no sé cuántos glories y me va a venir un pegomastas y me los va a robar. Yo quería un servidor así de rol. Pero siendo unos cuantos y siendo bien. Sí. A ver, de rol mola, pero hay que jugarlo bien. Sí. Ya subí siete niveles, Álex. Hostia. No te acerques mucho a las rocas, eh. Porque hay un sarco ahí. Me lo mato a puños. Sí, un sarco. A ver qué nivel será. Escúchame. A puños lo mato. Dame diez minutos más. Empiezo ya a hacer metal. ¿Ya vas a empezar a hacer metal? Si no tenemos ni base. Ya. Pero sí que si encuentro un bicho para matar, consigo ya flechas narcóticas. Buah, Álex. Ahora sí que corro y ahora sí que voy flying. Me subí a 115 la velocidad ya. A ver quién se mete ahora conmigo. Pum, un carno en la cara, ya verás. Ech. Ah. Fos éxito. Qué niveles te está ahí. No empezamos Alex, que me viola ¿Qué te estás viendo ahora? ¡No! No, no estoy tameando nada Estoy matando a un traigo ¡Ah! ¡Corre! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Qué tú! ¡Dios tú! Que tiene el rango de escopeta muy alto ¡A ver si te va a matar un traigo! ¡A ver si te va a matar un traigo! Ahí estamos Y ahora me hago la balsa ¡Ah! 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 Joder lo que tarda más de la balsa Tío Ya no necesito ni ropa No te digo más ¡Bua Alex! Ahora sí ¿Dónde estás exactamente? Estoy aquí al lado En la isla estaba al lado Donde hay otra nota explorador Ah va Vale, vale Escúchame, vale Ya puedo hacer piedra ¿Sí? ¿Sí? Yo he subido 26 niveles Joder Es que no me acordé De cogerles hasta que llegaste tú No me acordaba de los hacks Tú Yo tengo de propuesta Cogerme Todas las notas de explorador De Del juego, ¿eh? ¿De aquí de isla? Sí O del juego entero Bueno, del juego entero Vamos a ir por todos los mapas Va Allá vamos Tú, caraculo Deja de fumarte Joder Cuatro ya Se fumó Mira, tío Si parece una Un Cuscusping No me jodas Mira Mira Hay pila de ellas, hombre Me están juntando Vale, ya me voy a domar los teras A ver A ver Es la siguiente vez que pilla Uno de esos dos teras ¿Eh? Os voy a poner a vivir Ah, lo del día está mal También Ya lo cambié eso, ¿eh? Pero está mal Ah, la duración Sí Está tu guerra aquí Rompela ¿La rompo? Sí, sí Para que no ellos quede Nada a esta gente Que no puedan hacer nada A la isla Hostia puta, tío Le di a un try sin querer Rompiendo la hoguera, pues Sí, sí Al romper la hoguera Le di a un try Estoy a un try Cualquier cosa Me m*** Voy a pasar Donde la aspirada Y ya tengo nivel Para la montura De 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 petera ¿Eh? Esto es nuevo Dios, headshot Billy Mira Va con una pila de hiel Pero lo vas a seguir A ese A ese rato Ya es personal, Alex Que ya es personal Esto Me acuerdo Me acuerdo del sarco Del que hablabas ¿Qué? ¿Ya te has dado El telecontraste? Creo que sí Yo estoy yendo A un A uno de estos verdes Quizá Puta Joder Lo que costó Mataba al puto Piraptor A ver ¿Dónde está el puto M*** Que me estaba Escupiendo Vamos a ver Que lo encuentre ¿Por qué huyes? Te voy a matar igual Escucha como un hombre Bueno Como un dilo Al menos Ah, que los dos del evento No dan Te dan pasteles ¿Y eso qué? Se come No No, no sé Para qué vale Yo creo que es para cambiar Los colores al día No jodas Oye Alex Tú y yo Podríamos haber Dado unos tribus Ya Ah, pues voy a Por A ver Que tengo que conseguir Un poco de cargo Hubiera estado interesante Tienes Tienes la hoguera Esa que tengo yo ahí Está presidiendo Un rap Pero Yo voy a Yo voy a ver A mis amigos Los trodones Yo estoy por El obelisco rojo Tío Acabo de pillar Esto Voy a cargar Dos tortugas Ya que estoy Que chapo a matar Tortugas Hostia Dijiste que he estado Por El spam de dinos Por cuánto está Un spam de dinos Por uno Por Por donde estoy La playa está vacía Vacía Hostia Un sarco No No está tan vacía No No está tan vacía Ahora sé Quien se ha comido Todos los dos De la playa Mira Una hoguera Encendida Y un barquito ¿De quién será eso? Una hoguera Encendida Y un barco Ah, eso es lo mío Por eso Ya Ah, vale Donde estás tú Igual no fue el sarco Y fue cierta persona Ah, bueno Pues no tengo carne Voy a matar algo Tú mismo Tengo aquí Tengo aquí Una carbonemis Ya tú Bueno Parece que trae aquí Una corona Eh, Dani Yo de ti no iría Mucho a tu hoguera ¿Eh? ¿Por? El sarco se ha posado Encima suya Me cago en la puta Que lo parió Espera un poco Que le empiezo a dar Espera que estoy lejos Que está persiguiendo A un parásito Ya se ha